Hola amigos, soy Sócrates, el guitarrista. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guitarra Socrática. Hola amigos, bienvenidos al último capítulo de Guitarra Socrática. Sí, es el último y en el capítulo de hoy les voy a hablar sobre un pedal muy odiado, usado, amado, pero más que todo odiado yo creo. Tiene una montonera de memes que pueden ver en internet. Se han burlado mucho de ese pedal. Yo estoy hablando del Metalzone MT2 de la marca Vos. Ya, les voy a mostrar la mejor forma de sacarle provecho a este pedal. Hay varios videos en YouTube que pueden ver sobre cómo usar este pedal, pero quise hacer el mío en español, en español porque hay puros videos en English y quise hacer mi video en español para que ustedes puedan conectar. ¿Hay otro video en español parece? Sí. Bueno, no tiene nada original este video parece. Pero sí tienen algo original, que soy yo el que les enseña esto. Entonces les voy a mostrar la mejor forma de sacarle provecho al Metalzone. Y vamos a empezar viendo los controles y algunas cosas de este pedal. Vamos. Ok amigos, les voy a explicar rápidamente cómo funciona este pedal. Que tiene básicamente cuatro perillas, de las cuales hay dos que son perillas dos en uno. La primera perilla es el level y controla obviamente el volumen del pedal. Después tiene una perilla dos en uno. La perilla dos en uno en realidad es una perilla interna y otra por fuera. ¿Ya? Entonces son dos perillas las que se pueden mover ahí. Esta perilla por adentro trae el high y por afuera trae el low, que son las frecuencias bajas y la frecuencia aguda del high, obviamente. Después tiene una perilla que dice middle y middle freck. Por al medio, o sea, la perilla del centro es un middle y la perilla de afuera controla en realidad la frecuencia que nos estamos situando, que estamos controlando con la perilla del medio. Y finalmente tiene el dist, esta perilla de dist, que obviamente es la cantidad de distorsión o ganancia que le vamos a poner al pedal. Este es mi sonido limpio. Yo estoy con la cápsula del cuello y en este momento estoy conectado directo al amplificador. Mi guitarra, ese cable rojo, el metal sound y luego directo al amplificador. Y suena así. Música Música ¡Gracias! En realidad es un efecto que suena bastante, pero bastante agudo. Si se fijan acá lo tengo con todos los agudos suprimidos porque suena muy, muy agudo. Ahí estoy con la cápsula del cuello. Suena súper agudo. Por eso se habla mucho de que suena como un mosquito esta que usted. Pero ese sonido por ejemplo está, yo lo encuentro bastante aceptable. No sé qué opinan ustedes. Dejen su comentario. Ok amigos, pero el verdadero truco de este pedal es la conexión. Si tú conectas este pedal directo a tu amplificador va a sonar como les mostré recién. Que parece un mosquito. Súper agudo, súper desagradable en realidad el sonido. Y es súper difícil hacerlo sonar bien. Aunque igual se puede, pero tiene muy poca posibilidad de hacerlo sonar bien. Entonces ahora lo que hice fue conectarlo de una forma distinta. Lo conecté al loop de efectos de este amplificador. Estoy conectado a un amplificador Roland JC120. Lo conecté al loop de efectos. Esto que estoy haciendo con una distorsión es algo que no es muy común en un loop de efectos. En general uno no conecta distorsiones a un loop de efectos. Se conectan otro tipo de efectos como river, chorus, delay, efectos de modulación, de ese tipo de efectos. Pero no a una distorsión. Hay que activarlo primero. Estoy con la cápsula del cuello todavía. Está con la misma configuración que lo dejé adelante. Donde sonaba más o menos aceptable. Le vamos a cambiar algunas cosas para que vayan escuchando. Y ahora tenemos un poco de edad. Comunicación la misma. Suena bastante mejor. O sea, es mucho más fácil hacerlo sonar de un nuevo líquido. bien en esta configuración conectado al loop de efectos la pregunta es y yo lo vi en el manual pero en el manual debería decir de que este pedal que estaríamos funcionando ahora como un preamplificador debería decir de que tenemos que conectarlo al loop de efectos del amplificador pero no dice nada las conexiones en el manual sale de que hay que conectarlo directo al amplificador eso es importante porque no sabemos que intentó hacer el fabricante voz con este pedal si realmente estaba pensado para conectarlo al loop de efectos o en realidad no se imprimieron mal el manual no sé en realidad pero si tienen este pedal no lo tiren por la ventana ocúpenlo en el loop de efectos y les va a sonar mucho mejor voy a jugar un poco con los seteos para que vean para que escuchen para que escuchen cómo se escucha y 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 Bien amigos, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido de algo para los que tienen un metalzone y ya están que lo tiran por la ventana. No lo tiran por la ventana, sirve. Y nos vemos en otro capítulo en Sócrates Planet con otras secciones. Suscríbanse a mi canal para que les lleguen las notificaciones, enciendan la campanilla así les pueden llegar todas las notificaciones cuando suba un video nuevo. Bueno, voy a tener unas nuevas secciones en donde estaré mostrando distintos temas de distintas cosas, pero siempre referente a nuestra amiga la guitarra. Espero verlos luego, déjenle un like, dejen su comentario también. Si a ustedes se les ocurre alguna idea de algo que quiera comentar o que quieren que haga un review de alguna cosa, etc. bla 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 bla. Dejen su comentario abajo, nos vemos en otro capítulo, chao. Para todos los que se quedaron hasta el final final del video, les voy a enseñar como lo conecté al loop defecto. En el caso de este amplificador que es un JC120. Miren, el Metal Zone tiene una entrada por acá y una salida por acá. Lo que yo hice fue para que, porque siempre se me olvida, lo que hice fue ponerle una etiqueta de dónde tiene que ir conectado este cable. Tiene que ir en el Zen, en el loop defecto y al otro lado tiene que ir en el Return. La entrada, en el caso de este amplificador, va acá en el Zen y la salida, que está acá, va al Return. En el caso de este, que es un JC120, es un amplificador que tiene dos parlantes, es estéreo. Entonces, la salida del pedal, tú le podés conectar, si tenés un pedal estéreo obviamente, le podés conectar las dos salidas acá, al Right y al Left. Ahora, como este pedal es Mono, lo conectáis al L nomás, el L dice L slash Mono, ¿ya? Este es el IEA, y ojo, en el canal 2, se conecta en el canal 2 del JC120 Roland, McDonald's. Y lo otro que les puedo comentar sobre el JC120, es que tienen que conectarlo, acá está, esta cosa que dice Level, ¿ya? Tienen que tener ojo con eso, porque dice 4 decibeles. Tienen que tener ojo con esto, porque yo lo estuve probando, el pedal, y lo había puesto en menos 20 decibeles, y suena... no distorsiona nada, o sea, suena súper mal. Entonces, tienen que ponerlo en 4 decibeles, el pedal Sound, y ahí suena bastante bien. Suena súper bien, súper súper bien. Así que tengan ojo con eso, siempre conecten los cables cuando su equipo está apagado también. Esa es otra recomendación. Y nada más, eso sería, conectarlos bien, en el L de Mono, en el Zen, el Return, L Mono, y ponerle 4 decibeles en el Level. Y les va a sonar súper bien. Chao. Chao. Un poquito